Mi nombre es Alberto, soy el padre de Darío Santillán, asesinado el 26 de junio del 2002. Dentro de pocos días se cumplen 18 años de su asesinato junto al de Maximiliano Costecchi. Sin olvidarnos de los 33 heridos de plomo que hubo ese día, a 18 años de la denominada masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo justicia para aquellos que llevaron adelante y preengañaron semejante represión. Hasta ahora hemos conseguido, digo que hemos conseguido porque en realidad a través de la lucha por primera vez se condena a un comisario general como Fanquioti y Alcagua Costa a una condena perpetua. Y también con la lucha en las calles hemos conseguido el nombre de la estación, bajando el nombre del genocida de Avellaneda. Y hoy la estación tiene el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. La búsqueda incesante de justicia parece increíble, pero nosotros como gerellantes tenemos que trabajar más que la misma fiscal y el mismo juez. Hemos presentado nueve testimonios, de los cuales uno de ellos, que era el intendente en ese momento de Avellaneda, dijo lo que la fiscal nos pedía y exigía, nombre y apellido. Dio nombre y apellido y sin embargo parece como si nada hubiese pasado. Siempre está el palo en la rueda y siempre está la falta de la voluntad política y si no hay voluntad política tampoco hay voluntad de parte de la justicia. Sé que este 26 no vamos a poder estar como siempre estamos el 25 del día anterior en esta querida estación de Avellaneda y Maximiliano Costecchi donde la militancia se junta para compartir, para ver lo que se hace hacia adentro de los movimientos sociales, para compartir también el escenario con músicos, con obras de teatro y tanta y tanta gente y compañerada que viene y piden y exigen lo que nosotros como familiares también venimos exigiendo hace 18 años que es justicia. Y el 26 tampoco podemos, no marcharemos hacia el puente, no podremos ya estar arriba leyendo el documento y honrando a nuestros caídos, sino que en estos días va a ser todo llevado virtualmente. Ya lo estamos trabajando, ya lo estamos difundiendo y en esto es para que la justicia, para que la clase política y para los asesinos fundamentalmente no se crean que nosotros nos olvidamos. Quizás tardemos y tardemos mucho tiempo en ponerlos presos. También sé que lo que se gana y lo que hemos conseguido lo hemos conseguido en las calles y de ahí, de ese lugar, no nos moveremos hasta conseguir que los personajes como Dualde, Solá, Mágin, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Felipe Solá, que algunos de ellos están enquistados en este poder, en este nuevo gobierno de Alberto Fernández que dice que es popular y nacional. Entonces uno no puede entender que sí es nacional y popular cómo lo puede tener como canciller a Felipe Solá, uno de los responsables de la masacre de Avellaneda. Cómo puede tener a Aníbal Fernández como director en Río Turbio, en la Carbonífera, que también es otro de los responsables, y cómo Dualde, el presidente de ese momento, lo tiene como fuente de consulta. Por eso mismo insisto en esto, lo que hemos conseguido lo hemos conseguido en la calle y de la calle no nos moveremos. Nosotros particularmente, y siempre lo sostengo, sabemos cómo murió Darío, cómo lo mataron a Darío, pero nosotros elegimos quedarnos como vivió Darío y el camino que nos dejó para seguir. Les agradezco este momento, compañeros, y gracias por estar acompañando esta lucha. Un abrazo. Me. 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 Gracias por ver el video.